Señoras y señores, con ustedes en la playa de este superclásico 195, un hombre ya que es de la casa, don Maxi Cárdenas, bitácora del bullanguero, bitácora de Maxi. ¿Cómo está, maestro? Muy bien, querido. Danos uno que tengo que colgar bien el micrófono. Colóquelo, hay que colocar bien el micrófono, eso es importante. Siempre, siempre. ¿Usted coloca bien el micrófono? Depende. Cuando hay un exceso de alcohol a veces falla un poquito esa premisa. Sí, 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 sí. Ahí la gente ya te está saludando por mientras Maxi Cárdenas estuvo escribiendo ahí, bitácora de Maxi. Ya. Creador de contenido de Universidad de Chile, ¿cómo se pueden dar cuenta? Periodista. Toma mate también, ¿ah? Sí, sí, no, claro. Honor a don Leandro Fernández. ¡Epa! ¿Cuántos clásicos en Chile ha ganado Leandro Fernández? Puta, ha empatado dos. Ah, ya, perfecto. Y a Católica le ha ganado varios. Hablemos de clásicos, amigo, de cosas importantes. Yo sé que el otro es histórico, pero ya... Clásicos como Unión Española Católica. Eso, eso es un clásico, ¿ah? La gente en el chat, ¿qué opina? La Católica con Unión es un clásico que la gente vaya opinando. ¿Cómo estáis, Maxi? ¿Todo bien? Bien, Juan, bien. Un gusto estar acá. Un gusto compartir. Ansioso ya por lo que se viene en el clásico. Se viene bonito, Juan. Me gusta este ambiente clásico porque creo que los dos equipos vienen como de una manera similar, aunque Colo-Colo obviamente viene jugando como Libertadores, quizá un mayor desgaste, pero son dos estilos que son relativamente parecidos. ¿Ya? Por eso me... como que me gusta ver esto. O sea, por lo menos lo que se ha visto en la U de Álvarez, que es una cosa que tiene que ir creciendo después de estar arratonados con Pelegrinos todo un año, a posteriormente a salir a atacar, el equipo ha tenido que ir cambiando la dinámica, entendiéndose nuevos compañeros, y eso también genera mucho aprendizaje en el camino. Y ahora habrá que ver qué pasa con Colo-Colo. Por lo menos el discurso de Álvarez es optimista. ¿Y sabéis lo que me pasa en Quintana? Y que me ha pasado... y que no me ha pasado en otro año. Por lo menos ahora, digo como... No llego con esa hueá a decir como... Puta, este equipo de mierda, hueá, no... Apretada con la cuata apretada, supongo. No, pero sí, puta. Es como cuando ese partido que nos hicieron 4-1, cuando hicieron 3 goles en 15 minutos. Sí, hueá. Y aún no sabía que en ese partido íbamos a perder, pero 3 goles en 15 minutos era difícil, hueá. Y pudo ser más, pudo ser más, así que... No, sí, no, y además el Chorri Palacio se pierde los penales, hueá. Pero, hueá, que anda muy bien el pueblo ya. No, sí, han inspirado. A mí me ha cerrado el hocico, hueá, en el Chorri Palacio este... Estos dos partidos, hueá. El partido importante del domingo. Sí, es que además yo creo que también le están llegando los balones, para el Chorri, hueá. Sí, eso es un tema importante. No le llegaba nada, hueá. Si al final lo único que teníamos era que Lea Fernández tomara el balón, se pasara 3 goles y le pegara como de 30 metros y la mandara a la chucha, hueá. Sí, era... Esa era la U, hueá. Ahora, podemos ver quizá al verdadero Chorri en este campeonato, asumiendo que en Unión era goleador. En los dos torneos que ya había estado en la U, creo que ya había estado dos torneos enteros, partió bien en su primer torneo, los siete primeros partidos aproximadamente del 2022. Y después ya sabemos lo que pasó con la U y la U. ¿Será este el torneo del Chorri realmente? Tú decías ahí un tema bien claro. Y no solamente con Pellegrino. Han tenido distintos técnicos que quizá han sido más pragmáticos, que han sido más ratones a lo largo de todo el campeonato. Pero ahora es como distinto. ¿Veremos la nueva edición del Chorri o ya no dio para más? Mira, yo pensaba hasta antes de estos dos partidos que el Chorri ya estaba. O sea, para mí el Chorri era vendible, cuba extranjero. Ahora se supone que llega a la nacionalidad. Pero viéndolo, viendo también el funcionamiento del equipo, que finalmente le llegan balones al Chorri, intenta, o sea, imagínate, el partido contra un taxi italiano, el Chorri termina marcando un golazo de otro partido, ¿cachai? Que alguien lo decía en la semana, el Chorri siempre tiene en vista el arco. Lo mira, lo mira y se le ingenia. Se le ingenia y tiene en vista. Pero el tema es que le lleguen los balones con ventajas para que se le ingenie. Y al final no es un jugador que de fuera del área te haga cosas. El compadre tiene que llegarle en el área, con espacio, con oportunidad. Y si le llega con oportunidad, el Chorri termina siendo importante dentro del plantel de Universidad de Chile. Y yo creo que se está intentando y se está logrando. El tema es la constancia del Chorri. Porque algo que alguien decía también en la semana, el Chorri Palacio hay que tenerlo como, no darle la camiseta, es como cualquier error, Chorri, te va. Y cuando el Chorri está con ese límite, el Chorri es cuando empieza a funcionar. ¡Epa! Cuando el Chorri está con ese límite de, si hay Chorri un partido malo, ¡pah! te empieza. Pero cuando ya se achancha en la delantera, baja. Pero insisto, yo creo que también va por un lado de funcionamiento del equipo. Hoy día tiene más competencias el Chorri, a diferencia quizás de otros torneados. Claro. El problema es que Ponce le acabó con expulsarse contra Autex. ¿Qué venta más grande? ¿Le dieron un partido o no? ¿O fueron dos al final? Uno. Uno no, si ahora vuelve contra... Claro, que tiene cuántos minutos jugados ese es el tema, pues de cara a un clásico. Hay otro tema importante, Maxi. Déjame saludar a Claudio acá, que se suscribe. Gracias, guachito precioso, lindo. Que dice, ah, hoy día se confirmó el maletín del 2021. Deberían hablar de eso. Más rato, está en pauta. Más rato. Ya no sé si vieron la noticia. Hoy día se confirma el tema del maletín. Lo vamos a estar hablando dentro de un rato. Así que gracias también a Jack Enstall por la sub, que dice, un minuto de silencio. Epa, me suena ese cántico. Gracias por la sub, guachito. Estamos con Maxi Cárdenas. Bitácora de Maxi. Puta, se me fue la hueá. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a preguntar? Yo soy muy disperso, amigo. Me dijiste... Hablamos del chorro, hablamos de los circuitos, hablamos de la presión. Ya, Filo, me acordaré por ahí en ese sentido. ¿Te da la sensación que quizás no hay tanto ambiente clásico como en otras temporadas? ¿O crees que sí hay? Yo no siento tanto ambiente, güey. Pero es un tema que conversamos el año pasado. Sí, me acuerdo. Lo conversamos también, que parece que no hay tanto ambiente. Es que yo creo que también va mucho de la mano, Quintana, con que la U jugó el lunes, Colo Colo jugó el miércoles. Como que tampoco tuvimos como el espacio para que los equipos lo estuvieran viviendo con más tiempo. Y además, hay otros problemas, creo que, externos de cada equipo, que al final la noticia va por allá. O sea, Colo Colo, por ejemplo, tiene el problema el tema de los premios que tiene Colo Colo. Tiene el tema, bueno, misma Copa Libertadores, el tema del, como sea, con el estadio seguro y la delegación con los permisos. Por otro lado, la U está haciendo su cosa piolamente. También hay como una política en la U, por lo que tengo entendido, que no es como ir a provocar el rival en declaraciones. Hoy día Marcelo Díaz habló. Yo pensé que iba a mandar alguna cosita sabrosa, pero fue súper recatado también. Le habrán dicho algo, porque yo sé que no tenía que ver directamente con el Clásico, pero Marcelo Díaz estaba envuelto en algunas, no sé si polémicas, pero situaciones que no gustaron mucho en otros equipos y que gustaron mucho en la U. La primera, para el Clásico con Católica, la previa, de ese torneo de verano, donde San Pedri se enoja, al güey se caga la risa, hay algo del fútbol. Y después cuando salen a hablar, cuando dicen, no, somos el equipo más grande de Chile, cuando sabemos que eso no es así, por mucho que ustedes digan lo contrario, no vamos a discutirlo, porque no es el punto. Entonces, yo pensé que ahí te empezó a calentar el Clásico Marcelo Díaz, que fue previo a la primera fecha, cuando se suspende el tema, cuando tuvieron el problema ustedes, ¿cachai? Y ahora yo esperaba algo, quizás un poquito más, dentro de su estilo. No sé si le habrán dicho algo, te gustaba a ti lo que dijo, porque para mí, Johnny Herrera, hay uno solo. No, claro, es que Johnny Herrera, es que Johnny Herrera disparaba. Marcelo Díaz quizás un poco más recatado, pero igual como que va lanzando su cosita. Marcelo Díaz, como lo dice siempre, él habla para la U. O sea, por ejemplo, cuando te dice que el equipo más grande de Chile, cuando te dice, nosotros somos diferentes, puede ser ahí un caramelo para Colo Colo, pero básicamente es como hablarle al hincha de la U. Y al hincha de la U le gusta eso también. Y al hincha de la U también le faltaba un poco esa vendida de humo, que no la tuvo hace muchos años. Banco. ¿Cachai? ¿Cachai? O sea, por ejemplo, en declaraciones, ya no hay paredes, sino hay Johnny Herrera. O sea, cuando yo, cuando paredes, te dice, ¿cuál va a ser tu mejor gol? ¿El que voy a hacer el fin de semana? Puta, no existe un jugador que ya digan eso. Claro, y provocador igual, pero también dentro de su estilo, porque si le iba mal, pero cuando estaba tan seguro, claro, falta un poquito esa cuestión, pero ponte tú cuando Marcelo Díaz va y dice, ya, lo del equipo más grande, vale, también dice la hinchada más fiel quizás del mundo, es como que yo acá en mi string diga no, primero de Chile, quizás de Sudamérica, y yo sé que esa hueá no es verdad, pues amigo, entonces, yo creo que claro, está bien darle un caramelito a la gente, pero también hay que ponerse en la mano con la hueá. Pero bueno, tú me conocí lo convincente que puedo llegar a ser yo. Sí. Ya, entonces, ¿cachai o no? Bueno, sí, siempre digo que soy el mejor de Chile, si es verdad lo que dice Nacho, pero en Sudamérica no soy, ni a palo, estoy, ni 25 mil, ¿cachai? Pero bueno, es parte del caramelo, pero a eso iba, yo siento que hoy día quizás, no he visto toda la conferencia de prensa, Marcelo Díaz la va a mover más rato probablemente en el string, pero siento que claro, el tipo está más enfocado, más que en el clásico, en la U. ¿Cómo anda Marcelo Díaz futbolísticamente en estos partidos? Ha andado bien, ha andado súper bien ordenado, he visto que ha quitado mucho, el primer partido le costó un poco el tema del pase, pero no prácticamente por errores de él, sino básicamente porque a la U le costó conectar el medio campo con la delantera, y en la parte vencida retrocedió mucho Marcelo Díaz. Por ejemplo, ahora se está haciendo mucho un tándem entre Ojeda y Marcelo Díaz en el medio. Que Ojeda se mete entre los centrales y Marcelo Díaz, espera un poco más adelante. Claro. El tema es que Marcelo Díaz en ese partido, retrocede, pero ningún otro jugador fue a recibirle los balones. No debería haber sido al revés, no debería haber sido Ojeda quizás un poco más adelante, y Marcelo Díaz, que lo ha hecho toda su vida, meterse entre los centrales, de hecho una frase que se popularizó mucho por Marcelo Díaz. Sí, pero ha gustado mucho a Álvarez que Ojeda haga esa función. Es más, en los últimos partidos Ojeda, el partido pasado jugó como stopper derecho, ni siquiera como libero, jugó como stopper derecho. Y Saldivia jugó como libero. Pero, y en los partidos anteriores, él jugó, el mismo Ojeda jugó como libero, contra Católica, por ejemplo. Se le está dando también mucho, soltar un poco a Marcelo Díaz, porque hay un tema. La gente va a pensar siempre que el fútbol va a pasar por Marcelo Díaz, y Álvarez quiere evitar eso. Quiere que pase por Marcelo Díaz, pero también quiere que la U no dependa solo de Marcelo Díaz, como aduana. Más sorpresa quizás también, porque si no es demasiado obvio, y claro, te hace muy predecible. Claro, es que al final todo el sí, como ya está Marcelo Díaz, ya la pelota va a pasar por Marcelo Díaz. Le pongo una marca, y la U queda... fuera. ¿Quién se está viendo más favorecido con la presencia de Marcelo Díaz, con todo lo que significa Marcelo Díaz dentro de la U? ¿A qué nos referimos con eso? ¿Quién se ve más beneficiado dentro de la cancha? No sé, ¿alguna sociedad importante que se esté realizando? ¿Algún jugador que se esté potenciando gracias a la presencia de Marcelo Díaz? Ponte tú en Viral, en Colo-Colo, el que desde mi punto de vista se ha visto más beneficiado es Zavala, porque se entienden muy bien ambos, pelotazos largos, no sé, comunicación no verbal, en la U. ¿Quién se ve favorecido con la presencia de Marcelo Díaz dentro del terreno? Yo creo que Ojeda, como aquí dicen, yo creo que Ojeda es el que se ve más beneficiado, porque además Ojeda es un jugador que venía muy mal el año pasado, jugó pésimo, para mí era súper vendible Ojeda, yo lo saco, tampoco... ¿Cubo extranjero? ¿Cubo extranjero? Por ejemplo, a mí los cubos extranjeros de Ojeda, Mateos y el Chorri Palacio, al principio de temporada están demás. Ojeda ya algo está haciendo, el Chorri está haciendo goles, Mateo sigue lesionado. Por eso yo creo que va un poco más por el tema de que Ojeda le sirve mucho a Marcelo Díaz. Y más adelante, obviamente termina siendo la conexión Marcelo Díaz con el ataque. Porque Israel Poblete es un jugador que toca el balón, pero no termina siendo preciso, te va a correr siempre, perdón, te va a correr siempre Poblete, pero te va a correr, te va a correr, te va a correr, pero le falta como ese más de talento, podríamos decirlo, para ser influyente dentro del juego. Erra mucho Poblete. La Buc creo que tiene mejores volantes que Poblete desde mi punto de vista para ser titulares hoy día. Tiene uno o dos por lo menos. Es que también yo creo que, no sé, algo que a los técnicos le encanta a Poblete, le encanta a Pellegrino, le encantó a Escobar, a Miranda. A poco que le haya ido muy bien a ellos como para poder decir, sí, güey, es por algo, ¿cachai? Pero entiendo el punto de que todos lo están colocando. Es que eso es por Quintana, que a todo el mundo le gusta, a todo entrenador le gusta Poblete y termina jugando Poblete. Si tú me preguntáis, Poblete, para mí yo prefiero a Poblete que a Mateos. Hoy día, porque Mateos siento, bueno, que está siendo un caballo cojo que no... No ha mostrado nada en el lado porque no ha podido ni jugar, siquiera, no ha mostrado nada. Claro, ¿cachai? Pero, por ejemplo, probar jugar como Jason Fuentealba, quizás probar un Lucas Asabi un poco más retrocediendo, con más espacios jugando desde atrás, ¿cachai? No están casi a una banda. Quizás... Y también un tándem ahí con Marcelo Díaz, que Marcelo Díaz lo puede ayudar mucho, que puede ser la conexión, que muchas veces le faltó a Asabi. Pero eso también depende de lo que va queriendo hacer el técnico con el mismo plantel, con el mismo equipo. ¿Cómo se va proyectando? Por ejemplo, el tema del ataque, la U tiene dos formas de llegar. O se la pasas a Lea y Lea te hace un par de enganches, o le tiras un balonazo largo a Guerrero que te la va a correr y te va a encarar. ¿Cómo te la va a correr? Ah, la pelota, perdón. Es que acá, usted sabe, amigos, que mi chat, yo ya me anticipo, yo sé leerlo. Estamos con Maxi Cárdenas. ¿Bitácora de Maxi o bitácora de un bullanguero? ¿Cómo se le dice a Maxi? Es que, bueno, bitácora de Maxi nace de bitácora del bullanguero, porque bitácora del bullanguero fue la página que creé hace muchos años. ¿Estás con algo de la U actualmente, no? Estoy con... Trabajo en un sitio que se llama soyazub.cl. Perfecto, perfecto. Sí, pero... Y también sigo haciendo los live con Rincón del Bulla, el fútbol femenino, y bueno, y ahora empecé a hacer más material en TikTok, güey. Tenía muy bien en TikTok. ¿Cuál es tu cuenta ahí para que la gente de la U? Acá tengo mucha gente de la U, para que te sigan. Bitácora de Maxi se llama. Bitácora de Maxi, para que ahí los moderadores puedan buscarle la cuenta y plasmarla ahí para que puedan seguir a Maxi. Estaría bueno, chiquillos. El otro día me invitaba en live el tío Lalo, güey. Chica, che, si me roba a todos los invitados ese, güey. La cagó, güey. Espérate, ¿sabes quién lo cuático, hermano? Si vi algunos compactos por ahí. Yo debo ir invitado de fútbol chileno cerca de 10, 15 personas en todo el año. Te aseguro que lo invito a todos durante el año a su programa. La cagó, es más, yo invité a tío Lalo a hablar mañana para hacer un chupi stream. No, no puedo, voy a hacer previa de la weá. Linda, me roba los invitados después de no tener disponibilidad, güey. Pero tenemos un proyecto junto, tenemos un proyecto junto que el domingo aquí nadie es técnico, se llama. Está un hincha de la U que es tío Lalo, yo de Colo-Colo, un hincha de Unión que es Vitacor FC y también tenemos a mi querido Yami Kenobi, moderador, que es de Católica. Tenemos un contretulio de Cobreloa también, pero te mira ahí, no sé si lo conoces tú, Angelotti, Angelo Correa que está con nosotros, al menos es del círculo de donde nosotros nos conocemos. Así que ahí a veces de él cuando va a estar el domingo. Así que ahí tenemos. Hablando de Yami, me acordé mucho de él con la salida. Güey, vale. No está por acá Yami creo todavía. ¿Por qué te acordaste? Obviamente, Católica seguramente la gente lo ha hablado. No, es que me salió un TikTok que él hablaba que informaba el tema de Nico Núñez y yo le decía hay que respetar los procesos de los entrenadores. O sea, respetó el proceso de Católica. Más Católica de hueona. Una institución que no tiene mirada a futuro, hueón. No, no, para nada. Para nada. Ahora veamos quién llega. Va a llegar Jaime García si está cantado, hueón. Está cantadísimo. Hueón, está cantadísimo. O sea, anda llorando en la prensa ay, no tengo trabajo, ay, no tengo trabajo. Ah, hueón, yo llego a decir eso en mis redes sociales. ¿Tú sabéis lo que me putean, hueón? Oye, y acá también recuerdan, se fue Paki Mianeguini también, pues, hueón. Epa, Paki, es que sabes que a mí me gusta, creo que Paki tiene el Paki, el Paki, claro. Tiene cositas Paki, pero yo no sé si le ha ido tan bien en los equipos donde ha estado. Como que en Everton en algún momento, me acuerdo que conversé con Jorge Pesón en algún momento, Jorge Pesón. Está vetado ese nombre acá. Pero me decía, hueón, Paki lleva un año y no ha ganado dos partidos seguidos, me decía, en su momento. Y eso te habla y te da muestra de lo que realmente es Paki Mianeguini. Y sonó en la un en su momento súper fuerte antes de Álvarez. Y habían hablado con él. Sí, pero renovó rápido con Everton. Ese fue el tema, porque si no, hoy día hubiera sido técnico a la un. Con seguridad, con seguridad. Oye, Maxi, ¿te gusta la línea de tres que mostró la una en el último partido, por lo menos? ¿Qué fue lo que yo alcanzé a ver así? No es línea de cinco, es línea de tres la guay al final. Sí, es que yo creo que funciona, porque te libera a los laterales, porque además nosotros tenemos laterales muy ofensivos, que son Ormazabal y Morales. Y yo creo que también se ha visto muy sólido el mismo Saldivia. Calderón flaquea un poco. A Calderón todavía le falta. ¿Y sabés cuál es el problema de Calderón? Es que Calderón viene de un equipo que era Unión de Santa Fe, que era un equipo finalmente que jugaba mucho a la defensa. Él es muy bueno en el mano a mano, en el juego aéreo, pero jugar muy lejos de la portería como quiere Álvarez, le está costando mucho. Le está costando el tema de los movimientos a Calderón. No me ha gustado Calderón. Es más saliendo el entretiempo del partido pasado. No me ha gustado. Acá me decían, bueno, a mucha gente que sí le ha gustado a Calderón, más que Calderón, dicen que se ha visto muy bien con Saldivia, pero siento que con todo lo que odio a Saldivia, el tipo hace que se vean bien sus compañeros. Tiene que ser, tanto en Colo-Colo pasó lo mismo, en Colo-Colo también sus compañeros, a excepción de Barroso, que Barroso lucía por sí solo, pero muchas veces hacía que su compañero se veía muy bien. Ahora, tampoco un partido y medio es para evaluar, oficialmente hablando, tanto a Calderón. Y ese es otro tema que quería hablar contigo, Maxi. Porque claro, yo también veo una U distinta, lo hemos conversado durante toda la semana en los distintos espacios que hemos tenido acá, pero finalmente se ve distinta, pero siguen siendo dos partidos los que tiene la U. ¿Le puede llegar a perjudicar a la U tener solamente dos partidos contra un equipo que tiene siete partidos oficiales? Y acá te hago la pregunta, ¿no puede perjudicar a Colo-Colo el desgaste de jugar tantos partidos? Es buena la pregunta, yo creo que no debería a esta fecha. Claro. Si estuviéramos en mayo o en junio, te creo, porque ahí serían, no sé, ponte tu invento, 25 partidos contra 18. Ya, ahí ya, a esa época del año los deportistas de alto rendimiento van sintiendo el desgaste, pero puta, yo miro desde acá sin haber hecho nunca deporte, por cierto, pero son siete partidos, ¿quién puede estar cansado en siete partidos? Me pregunto yo. Y capaz que efectivamente Colo-Colo a lo mejor no está preparado físicamente y se termina cansando igual, no sé, pero no debería en la práctica. El viaje fuera de Chile todavía. Y Colo-Colo ya viajó a Paraguay, de ida, de vuelta, viajó a Argentina, bueno, está al lado, en realidad fue a Mendoza, no es tanto, pero sí, hay viaje. Pero la U2 partidos, yo creo que... Sí, pero también en la U2 tuvo una pretemporada bien álgida. Yo creo que también... Pero en Chile, la pretemporada fue en Chile nomás, pero weón. ¿Pero qué te dice que el extranjero sí o sí vaya a ser campeón? No, pero en el extranjero vaya a tener más roce, por ejemplo, insisto, comparando Colo-Colo con la U. Colo-Colo jugó con equipo uruguayo, etcétera. ¿La U2 con quién jugó? Con Ayrton, con la Católica, weón. Con Católica, con Coquimbo. Y esto no es un palo para la U, mi crítica va para el campeonato nacional y la gente que organiza esta weón. No puede ser posible que el campeonato nacional tenga uno de sus protagonistas con dos partidos, weón, o sea, yo no lo entiendo. Bueno, partamos de que tendrían que ser tres, pero los weones... Tampoco mucha la diferencia que digamos. Pero son partidos finalmente. Otro tema es que el torneo empieza muy tarde acá en Chile. Eso es, pero ¿por qué fecha 4 el clásico, weón? Imagina, hay torneos que terminaron después del torneo chileno y comenzaron antes que el torneo chileno, weón. O sea, y partamos de que la base de 16 equipos es muy poco para una liga, ¿cachai? Partamos también de la base. Pero yo no creo que los pocos partidos oficiales terminen perjudicando la U. Obviamente, hay un tema de que es un equipo que está en proceso que ya dos fechas nomás. O sea, recordemos también Quintana que hubo años donde Colocolo la U era la primera fecha, weón. Me acuerdo que eso fue en el 2004. La única vez que yo vi eso, por lo menos. Claro, y la U ganó 4-0 primero pegando Colocolo 1-0 con un gol de Riffo. De Riffo, cuando debutó Carucha y todo eso, weón, muerto, weón. Y se perdió un gol solo, weón. Weón, tira muerto, weón. No te puedes ganar Colocolo con Carucha. De esa no se vuelve, amigo, por si acaso. Fue muy divertida esa, weón. Pero sí, el tema del fútbol chino que comienza tan tarde perjudica a todos. O sea, Palestino, weón, debutó primero en Copa Libertadores, weón, que en torneo nacional para que vaya manteniendo un poco la situación. Y todos los años es lo mismo, por si acaso. No es de ahora nomás, todos los años es lo mismo. Pero es que la programación de este torneo son horribles. H.T. Godoy Cruz llegaba con 6 o 7 partidos oficiales ya jugados para el primer partido contra Colocolo que tenía dos partidos. El partido de Supercopa y el primer partido del Campeonato Nacional. Y no sé si era uno siquiera, no sé si era solo Supercopa. Weón, estamos años luz organizacionalmente y al final lo que yo me quejaba ayer, weón, y no de un palo para la u, insisto, y te lo vuelvo a reiterar, no puede ser posible. Fecha 4 lo encuentro insólito. O sea, si tienes el mejor partido del fútbol chileno que es Colocolo la U, el que la mayoría de los hinchas esperamos, no podés tener un equipo con dos o tres partidos, pues weón, o sea, no tiene ningún sentido. Es más, si Colocolo no estuviera en Copa Libertadores tendría un partido más que la U, bueno, dos quizás por el tema de la suspensión. No podís, po. Yo creo que también tiraron el partido en las primeras cinco fechas, weón, como para que no hubiesen suspensiones de jugadores, para que no estuvieran con ese miedo de puta la weón, vamos a perder justo al jugar por amarilla. Ya, pero tendrías que tener jugadores con amarilla durante las primeras cinco fechas, pues weón, tendrías que ser Camargo, tendrías que ser Calulé Meléndez, Camilo Moya, weón. No. Sí, Camilo Moya, weón. Pero, por ejemplo, obviamente yo creo que el torneo se hace muy interesante si estos partidos son casi al final, por ejemplo, imagínate una segunda rueda a tres fechas al final jugando la U, Colocolo. Eso. Peleando el campeonato. Como eran los 90 y a principios de los 2000, a excepción del 2004, si para eso los clásicos eran en la fecha ya, no sé, 10 por lo menos, 10, 11, 12 de lo mismo. Justamente porque ambos llegaban peleando el torneo, bueno, la U hace rato que no pelea, en algún momento Colocolo tampoco peleaba nada, ¿cachai? Pero por último, weón, si eso no podía saberlo, se me hace divertido un torneo así, no sé, la verdad es que no logro entender este tema, pero ya no depende de nosotros y yo pienso que efectivamente a la U le puede perjudicar tener tan pocos partidos y también te encuentro razón en cierto modo que si Colocolo no manifiesta bien el tema físico, le puede pegar también fuerte. Hay que ver también los jugadores que te llevan bien, o sea, por ejemplo, el tema de Vidal, Vidal se supone pero hasta donde se ha dicho Vidal tampoco está bien físicamente como para aguantar un partido completo. Pero Vidal ha jugado todos los partidos que ha jugado lo ha jugado completo, de hecho, los primeros jugó hasta el alargue y todo, o sea, claro, pero por ejemplo, hasta el mismo Gareca hoy día dijo que Vidal estaba medio tocado. Sí, porque por las selecciones es distinto. No, pero igual sigue siendo. No, no, sí, todo el rato, sí, lo que pasa es que yo creo que quiere probar, lo de Gareca es la nómina, yo la encuentro muy extraña, pero al margen de aquello, lo de Arturo Vidal, yo creo que va a terminar jugando así todo lo que le resta de su carrera, con alguna lesión que él va a ir con todo, ¿cachai? Al igual que varios jugadores que llegan a esa edad y lo va a dar todo, no tengo ninguna duda y probablemente después del clásico va a jugar contra Triniense y después se va a perder tres partidos a lo mejor y así va a ser la tónica de este tipo de jugadores que al final cuando juega lo da todo. Oye, ¿y qué opináis de Zavala, la selección, weón? Gran jugador. Hijo ilustre de este canal, weón. Gran jugador, gran jugador, bien, mientras defiende la camiseta de Colo-Colo, yo me alegro por cualquiera que vaya. Ahora, creo que no está bien llamado al igual que Volados. Volados creo que no tiene que estar haciendo la selección, Zavala creo que no tiene. ¿Tú me estás diciendo con esto que Volados y Zavala están mejor que Ben Brereton, por ejemplo? Es raro eso, que no sabe español. Mira, yo en algún momento lo conversé, yo decía Ben Brereton puede que le cueste la selección cuando estaba de riso, porque no se entiende con sus compañeros básicamente, o sea, está bien, el otro día leía un tema del Kun Agüero, nunca aprendió inglés y el de los máximos ídolos del City, por ejemplo, o el máximo, y hay excepciones, pero claro, no vamos a comparar a Ben Brereton con Agüero finalmente, ¿cachai? Pero es raro, yo pensé que esta cosa iba a pasar en algún momento, lo dije, ¿cachai? Pero nada, me hubiese gustado ver a Cabral. A mí también, a mí también, creo que era el momento ahora. Es que el Juan está flechita barría en todos los partidos. Es máquina, no Cabral, yo lo quiero en Colo-Colo, imagino que a lo mejor tú lo querías en la U, ¿cómo verías un Cabral holgado? O sea, un Cabral Lea, ponte tú. No me hablís de holgado, weón. No, es que en la U me te dije holgado, llega la U, hueón y con el Lea la van a romper. No, pero Zay, weón, era mucha plata. Te dejó querer mucho, weón. Mucha plata, ¿cuánto? Hubo un momento que se hablaba de que hace un palo. Hizo mucha plata. 800 mil dólares. Hizo mucha plata. Ah, chico, weón, para el mercado chileno actual, seguí, voy a holgado. Pero o sea, vaya a seguir peleando. Te tomo un torneo, Ah, pero no sabes cuándo es bueno. Nah, pero holgado. Uno sabe cuándo es bueno. Pero ponte tú ya, un palo. ¿Para qué entonces no gasté el palo y volví a pelear en octavo o noveno lugar? No sé, weón, lo que me genera más duda ahora es cómo va a llegar Ponce, pues weón, cómo va a evolucionar ese jugador. ¿Quién es el que está? Que llega como refuerzo, que los partidos que ha jugado tampoco he demostrado mucho, y más encima se hizo expulsar contra Audax Italiano. ¿Crees que el árbitro fue muy quisquilloso con esa jugada de Ponce o está bien expulsado? Yo creo que fue muy quisquilloso, me parece. Sí, es que, a ver, que el weón le pega, le pega. Que fue weón, fue weón. Fue weón, fue weón. Porque finalmente, si tú vas a ir a jugar, él va hacia el jugar de Audax. Claro. Quizás no fue tan a la raca porque ni siquiera el jugador de Audax se quejó en el piso, se tomó la cara, quedó como botando. No te la cambio, si eso mismo hubiera pasado en este clásico. Mismo, el Ponce y la weón. Yo creo que sería más polémico que la chucha. No, claro, claro, no, totalmente. Es más del monumental. Claro, con todo lo que conlleva eso. Entonces, para mí fue un poquito injusto, o sea, no injusto, exagerado, pero sí fue weón, un post, y tiene que aprender cómo es el tema del arbitraje acá en Chile también. Si tú vas a un país que no es el tuyo, que no cacháis cómo es el tema, por cierto, el arbitraje acá es como la wea, tenés que más o menos ir adaptándote un poquito y conociendo. Saludos a Cholipán que se acaba de suscribir. Muchas gracias, guachito. Un Cholipán. Qué buena roba, Cholipán. ¿Te gusta el Cholipán? ¿Te gusta? Bueno, rico, con pebre. Eso te iba a decir, con pebre, con mayo o solo. Sí, 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 pebre, mayo o solo, sí, pero pebrecito, es que mira, yo soy más chancho, de repente uno solo, con pan por suerte, Cholipán, después otro con pebre, después otro con mayo, no me gusta juntar todos los elementos en el Cholipán, sin el completo, en el completo sí. Y echarle, y echarle, ¿cómo se llama? Ketchup, weón, no. A mí no me tinca, weón. No, weón, mostaza tampoco. no, acá tenemos un fanático de la mostaza acá en el chat, bueno, cada vez que hace stream, se llama Mandreva y es de la U, y cada vez que hace stream, nos encontramos comiendo 3, 4 de la mañana, pancito con mostaza, después, no sé, completo con mostaza, después mostaza sola, chorro, weón, está loco, es una locura, está locura. Estamos con Maxi Cárdenas, bitácora de Maxi, bitácora de un bullanguero, es la semana, Maxi, se dio a conocer un tema que a mí no me parece malo, que no es raro, que no es primera vez que ha pasado, que hay un premiecillo, hay un pequeño incentivo, si es que la U gana en el Monumental. ¿Qué opináis de este tipo de cosas que, insisto, no es nueva y en la U tampoco es nueva contra Colo Colo? Claro, si no mal recuerdo, también hubo un tiempo que hasta ofrecían autos, weón, si el tema es que, creo que fue José Jura el que lo dijo esta semana, dijo, weón, si al final el jugador de la U no se tiene que motivar por la plata, weón, la motivación es ganar la Colo Colo, si de por sí está la motivación, si ganáis plata, ya bacán, qué lindo, qué rico, weón, si no me equivoco, son 90, 100 palos, más o menos, en total para todo el plantel, puta, ojalá sea un incentivo, pero la motivación propiamente tal tiene que ser ganar la Colo Colo, weón, o sea, weón, qué motivación más grande, weón, ganar después de 23 años, 23 años, weón, es mucho, weón, ya lo hemos conversado antes, pero esa es otra pregunta al respecto, Maxi, como para no repetir tanto las mismas cosas que ya conversamos, que de hecho, de las mejores conversaciones que hemos tenido acá en este canal, ha sido esa conversación. Tú fui la visita, más, weón, tú fuiste la visita. Fue este número uno durante mucho tiempo. Sí, después. Mucho tiempo, creo que una conversación con Guille y Agusneta, mira con quién competirte, con Guille Fútbol y Agusneta. Bueno, pero lo que pasa es que ahora ese canal ya está dedicado exclusivamente a fútbol internacional, tengo un nuevo canal para fútbol chileno y voy a reciclar contenido dentro de poco, lo que pasa es que estaba un poco con paja, y es que sé aquí por qué, por qué, con paja, ¿sabes por qué puedo reciclar? Porque no han cambiado muchas cosas desde lo que hemos conversado, ponte tú, ha habido más clásico en la UCI, que sin ganar a Colo Colo en la UCI, entonces, para no cambiar el tema, con respecto a la última conversación que hemos tenido, ¿qué ha cambiado en la UCI a nivel futbolístico, a nivel institucional, a nivel hincha quizás también en cuanto a la sensación, ¿qué ha cambiado de la última conversación que tiene que haber sido hace un año aproximadamente? A ver, primero, hay otra propuesta, hay liderazgos ya marcados, algo que no se veía el año pasado, porque el año pasado los líderes se suponen que era Lucho Casanova y Nery Domínguez, que eran como los capitanes, los más grandes. Nery te lo puedo creer un poco, pero Nery no era muy regular. Casanova partió muy bien y se fue a la cresta en el segundo semestre, pero horriblemente. Y tampoco como que mostró liderazgo en defensas, al momento de hablar era correcto algunas cosas, como muy quitadito de bulla, y eso tampoco gustaba mucho, aparte del rendimiento, imagínate que tu capitán, que tampoco le tienes tanto cariño, más encima está jugando mal. y no se mostran estos liderazgos. Posteriormente llega Marcelo Díaz, se nota el liderazgo. Saldivia toma una aposta de liderazgo también de la U. Se le da a la capitanía también, uno de los tres capitanes que hay. Lea Fernández también empieza a tomar personalidad dentro de todo. Hace mucha arenga también, previa partido, ha mostrado mucha arenga de Lea Fernández a los compañeros. Y también de mucho contacto con el tema de los más jóvenes, de conversar, de hablar, de motivarlo. Álvarez igual está intentando darle rodaje a algunos juveniles, me encantaría que le diera más. Por ejemplo, hay un cabro que es Ignacio Vázquez de la U. Me han hablado muy bien. Es muy bueno ese cabro, pero no suma rodaje, para mí es un jugador que tiende que ir a la banca porque te puede ser un revulsivo, tiene 17 años y es súper talentoso. Lo demostró lo amistoso en las jugadas que tuvo y no se le está dando ese rodaje. Yo creo que se le podría dar más. Hizo un gol en un amistoso, ¿no? ¿Ah? Hizo un gol en un amistoso, ¿no? No. Fue otro que hizo un golazo afuera del área. Enzo Fernández que se fue a préstamo. Ah, vale, vale, vale. Sí, era Enzo, sí. Sí, sí, pero bueno, y ahí hay otro tema, que Enzo Fernández es un juvenil que tenía 22 años. Claro, sí, esa es la hueá que pasa. Me acuerdo que pasó con Mauricio Morales también en un momento con la U. Sí, pichín Morales. ¿Qué pasa? ¿Se fue yo, no? Morales creo que se fue a Audax. Una hueá muy rara, amigo. Audax que, por cierto, sumó a Luceno Arriagá en las últimas horas cierre el euro de pase, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, con el pastor Irmiti. Oye, weón, qué locura esa declaración a mí. Qué locura, no, yo no vengo acá, como con lo que dijo, si lo tocábamos una vez el tema. No, acá no vengo a ser técnico, vengo a glorificar a Dios, pero bueno. Glorificar a Dios, po, weón. La concha de tu manera. Pero bueno, eso ya será para algún partido con Audax, lo conversaremos en algún momento. Esta es una pregunta que salió ayer, creo, no, antes ayer. No, ayer salió en el Estación Pedrero, acá también. Maxi Cárdenas, ¿qué equipo de los dos Universidad de Chile la visita? Colo Colo local tiene más presión para este día domingo. ¿Qué es la presión? Yo creo que la U no tiene tanta presión, weón. Yo no la tiene más Colo Colo. Perfecto, si pudiera desarrollar un poco eso, yo banco contigo, pero me gustaría escuchar el por qué de lo que está diciendo. A ver, porque básicamente, bueno, la U, perder, pero hay que matar un poco, weón. Claro, tranquilo, estamos con Maxi Cárdenas ahí, tomen un matecito nomás, tranquilo. La cultura del mate es muy importante, nunca he tomado, pero me dicen que... Sí, weón, pero salir la paz del mate, weón, es hacerlo, weón. Ir a calentar el agua, weón, hacer el tema de la cebada, concha de tu madre. No, la cebada yo la ocupo para otra cosa, compadre. En otro elemento, la cebada. Y cachai que el... Ya se me olvidó el agua que me ha preguntado. La presión, la presión, quien tiene la presión, querido Maxi, sí. Yo creo que Colo-Colo, porque la U, yo veo una U demasiado tranquila en este partido. Como que saben que, puta, ya son 23 años, pero weón, si perdemos, no somos el primer equipo que va a perder después de 23 años. Pero imagínate ganar ese partido, imagínate el día siguiente ganar ese partido. Y una cosa, un factor importante, ¿qué va a pasar con Colo-Colo cuando pierde ese partido? Ojalá sea el domingo, pero cuando pierde ese partido, ¿va a pegarlo anímico? Claro. ¿Se va a cuestionar al entrenador? ¿Se van a cuestionar a algunos jugadores? Porque igual termina siendo muy importante. Si la U pierde, va a ser como, puta, perdimos otro año más, pero weón, pero tenemos entrenador nuevo, estamos progresando de a poco, esta U puede seguir. Colo-Colo si pierde, chucha, tenemos como al libertador de inmediato, pero puta, Almirón perdió contra la U, no sé si un rendimiento malo, no sé, echan a algún jugador, echan al Colo Hill, por ejemplo, van a empezar a putear más al Colo Hill, ¿cachai? Que por eso yo creo que Colo-Colo tiene esa presión. Bueno, aparte de esa carga histórica que finalmente yo creo que la U ya está como pasando el tema de la mochila, es como ya, si tengo la mochila, pero ya, ¿qué más vamos a hacer? Ya está, aprendiste a cargar la mochila con ese peso. Claro, al final es mejor la recompensa, ¿cachai? Banco, o sea, tenéis poco que perder y mucho que ganar, más o menos va por ahí. Claro. Vale. Yo banco contigo, y hay varios temas que creo que pensamos muy parecidos. pero yo creo que efectivamente, como decís tú, si la U pierde, es un año más de perder, es normal prácticamente. No estoy diciendo que sea bueno o sea malo, es normal, es lo que es, es el escenario real. Se empatan, llega a ser casi un triunfo. Yo he visto a la U celebrando empate en el Monumental, sobre todo como se dio en los de San Paolo. Es que es la forma del empate. Sí, obviamente, el último minuto, otro par de esforzados. Por ejemplo, ese empate contra cuando Jimmy Martínez y Ángelo Rique se la pierden en frente al arco. Don Jimmy Martínez, por favor, y la boca te quedan de mismo. Don Jimmy. Yo, puta, bueno, no hizo ese gol en el 2019 contra Quique, pero el tema es que, puta, tenía esa jugada y decís, con puta la hueá podríamos haberlo ganado. O tenía ese clásico cuando el pato a los rubios se le da el penal. También. Villar lo está. Le agujó súper bien hace el 1-0, Pato Rubio se pierde el gol y de contragolpe no hace en el 2-0. ¿Cachai? Y el otro partido del 2019, cuando, cuando, ¿cómo se llama el mismo? El Leo Fernández se pierde un gol mano a mano contra Cortés que podía darnos la ventaja en ese minuto y la U termina perdiendo 3-2 ese partido. O sea, hay cosas, ¿cachai? No, sí, de hecho, yo digo que yo lo pasé muy mal el clásico del año pasado en el Monumental donde, insisto, lo digo siempre, la upla de centrales de Colo Colo fue Matías de los Santos y Ramiro González. Yo lo pasé mal, de hecho, yo estoy seguro que si el técnico, era Álvaro, no, aquí estaba el técnico de Pelegrino a esa altura. Si él colocaba a Sadie en el segundo tiempo, yo creo que la U, al minuto 40, empezando el segundo tiempo, yo creo que la U podría haber hecho algo más de lo que pasó. Pero es que en ese partido yo quedé en esa sensación de, yo quedé enojado en ese partido porque la U podría haber hecho mucho más. Si la U apretaba el acelerador, eso. Podría haber complicado mucho a Colo Colo. Pero venía de la banca más que de los jugadores, de los que estaban dentro de la cancha. Esa fue la sensación de que... Y pasó algo parecido en un partido contra Copiapó, que fue en Playa Ancha, que Copiapó venía súper mal antes que llegara Ivo Asai, y la U atacaba y yo decía, pero bueno, pongámonos más arriba, apretemos el acelerador si no nos está atacando Copiapó. Está puro contragolpe. ¿Por qué no aceleramos un poco en esa situación? Es que uno no entiende los técnicos a veces, pero bueno. Ahora, para poder cerrar mi idea con respecto a lo de la presión, insisto, comparto mucho, entiendo lo del empate por la forma, pero he visto que muchas veces se retiraron contentos, más que contentos, conforme del estadio monumental con empates, ¿cachai? Y eso no es que estoy diciendo que la U celebre empate, no va a fallar el tema, ¿cachai? El tema es que si Colo Colo gana o empata, es parte de lo que se ha venido mostrando justamente en los últimos 23 años. Es algo también normal, ¿cachai? Es algo que hay que mantener y hay que revalidar partido a partido, año a año, campeonato tras campeonato. Incluso, en caso de perder, y acá viene el tema que justamente también lo decía ahí, y por eso es que creo que la presión la tiene Colo Colo, este plantel va a quedar marcado todos los jugadores, más el técnico, como el equipo que perdió el invicto la racha contra la U. Y eso es una presión de la puta madre, porque como decía ahí también, si la U pierde, bueno, un plantel más que perdió, se preparan para el otro partido, pero si Colo Colo llega a perder, este plantel va a quedar absolutamente marcado, sería muy complejo y también, tú tienes mucha razón, ¿qué va a pasar ya después de eso? ¿Cómo te recuperáis para el partido de Copa Libertadores contra el Sportivo Trinidense que ya te costó en Paraguay y también el tema de Vidal, pues weón, tú caché que a Vidal, si Colo Colo pierde y juega Vidal, uno de los mayores responsables a quien más van a apuntar es Arturo Vidal, con el historial que tiene al respecto, siendo que el historial es de muy ganador también y todo, Vidal ha estado calladito hasta el momento, pero lo van a apuntar, entonces, yo siento que la presión la tiene Colo Colo, sin duda alguna, en el Monumental, si fuera en el Nacional ya que habláis de Copa Libertadores, ¿qué prefieres? ¿Llegar a octavos de final de Copa Libertadores o pelear la Copa Sudamericana? Octavos de Libertadores. Octavos de Libertadores. ¿Por qué? Porque al final, si tú me decís que hay eliminado un octavo, bueno, la respuesta cambia, pero si tú me decís que por lo menos llegar a octavos significa que estoy muy cerca de quedar en cuartos que es lo máximo que hemos conseguido en 2018 en los últimos 25 años, ¿caché? Para mí la Copa Sudamericana, ahora, si tú, insisto, incluso si me dijeras cuartos y perderla o pelear Sudamericana, ahí a lo mejor la respuesta cambia, pero siempre la Copa Libertadores es mi obsesión, amigo. No, sí, el de todo, bueno, sí. El otro día, el otro día ahí, Tío Lalo me hizo un ping-pong de preguntas. Ah, mira, se preparó, se preparó, bien. No, no, bueno, informado, bueno, se sabe casi todo mi vida, Tío Lalo, güey. Ese eco, Tío Lalo, es un buen tipo, güey. De hecho, no rimo harto. Tío Lalo, yo esta cuestión la dije el otro día, para año nuevo, me dijo, oye, necesito mandarte algo a la casa. Yo, qué chucha, me voy a mandar una bomba, no tengo idea. Mira lo que me regaló esto, güey, mira. Oh, güey, qué lindo. Un pozo a vaso que es con la marca de Tío Lalo y algo más, no me acuerdo qué fue que estaba, lo tengo por ahí también, ah, una tacita, una tacita, güey o en Tío Lalo un capo, no sé. Qué grande. Así que. Tío Lalo, conocí tarde, güey. No, pero es que Tío Lalo también, también empezó creo que el año pasado hace el contenido, entonces como que era muy complicado conocerlo antes. Oye, pero hay un video de Tío Lalo, perdón, perdón. Se dio acá, yo sé por dónde va. No, pero Tío Lalo, tú cachas que siempre cuando saluda los videos dice, buena, buena muchachos. Sí. Bueno, y cuando pasó la suspensión del partido contra Cobresal, está enojado, güey. Y dice, no es buena, buena muchachos, no es buena, buena. No, y está chuchado, puteo Pamela Venega, güey. No se me dio. Bueno, correspondía, bueno, nosotros conocemos a Pamela Venega hace harto tiempo, sabemos un poco cómo va el tema, qué lástima lo que pasa, pero ya vamos a hablar algún día de eso, vamos a hablar algún día de eso. Virtudes, puntos positivos, puntos altos de la U y puntos bajos de la U según la visión de Maxi Cárdenas. Puntos altos, yo creo que el momento que está viviendo la delantera de la U, Lea nos jugó la primera fecha contra la segunda fecha en rigor contra UDAX y contra Goviapó entró y fue el mejor de la cancha en la pretemporada también fue muy bueno porque un jugador insistente te hace cosas distintas, te remata, se desmarca, molesta, te habla, te huevea, genio. Maxi Guerrero yo creo que ha sido la gran sorpresa para mí de la U. Yo no esperaba este buen inicio de campeonato de Maxi Guerrero, yo me seguía a ser más paulatino. Ya, vale, porque es claro, de dónde venía la de la Serena a jugar a la U es un salto grande. Es que sí, y finalmente un jugador que encara, que busca, que colabora, colabora mucho también en defensa y eso también ha ayudado mucho a Fabián Ormazaba a la jugar con la banda y al Chorri Palacio anda dulcecito, está haciendo goles. Yo creo que eso está favoreciendo mucho. El tema, yo creo que quizás le falta a la U, hay un tema de repente en conexión dentro del campo porque como es un equipo agresivo, protagonista que tiene que ir adelante todo el tema, de repente esa intensidad le incomoda a la U. todavía está trabajando esa intensidad. De repente algunos pases, de repente se desordena, pero yo creo que por ahí va el tema, es la conexión que llegue este balón a los delanteros. Como alguien decía por ahí, el último pase. Ya. El último pase es el que falta. El más importante. Y también tengo dudas con dos piezas que son Gabriel Castellón y también Franco Calderón porque Castellón no ha mostrado tanta seguridad en estos partidos. Es un jugador que te salió campeón, que tiene la confianza de Álvarez, pero todavía no veo esa seguridad a Castellón. Y yo creo que ese es quizás de los miedos que yo tengo el domingo. Es como se va a plantar Castellón. Si voy a ver un Castellón dubitativo o voy a ver un Castellón como ese partido que jugó contra Wander, ¿te acordáis? Hace como 10 años que tapó todo. En un clásico no podía estar con dudas. Claro. Y Franco Calderón todavía se está moldando a este equipo. Está conociendo la idea. Y ahí también va a depender mucho de cómo lo va a manejar Saldivia a este jugador. Cómo lo va a ordenar, cómo también se va a apoyar. Claro. Yo creo que por ahí van un poco las dudas que yo tengo de la U. ¿Y Poblete? ¿Se genera dudas? Es que Poblete está dentro de un medio campo que creo que funciona bien con Marcelo Díaz y Ojeda. Si es que Ojeda termina jugando ahí en el medio. Pero no tienes más. La otra opción es ocupar a Fuente Alba o a Sadi. Pero dudo conociendo a Gustavo Álvarez que saca a Poblete. Por el tema de que él ayuda mucho con el tema de la recuperación y el de ganar. Que él es la fortaleza que tiene Poblete. No tiene ninguna otra magia más que Real Poblete. No sé cómo tiene casi 80 partidos jugando con la U. Una locura. Es que a la U tampoco le sobra mucho a la U el año pasado como va a colocar a otro. No, claro. Y yo antes de comenzar el torneo también fui invitado a un live y también decía esto. El problema es que tú vas a ir al medio campo de la U y cuál va a ser el medio campo de la U. Ojeda o Marcelo Díaz decía uno de estos dos y va a ser Poblete y Mateos. El mismo medio campo el año pasado que nos dejó octavo. El mismo medio campo y en qué va a cambiar. Finalmente el medio campo que está haciendo es Ojeda Marcelo Díaz y el mismo Poblete. Pero Poblete tampoco te da una conexión con los delanteros. Por eso yo creo que también Gustavo Álvarez pone a Marcelo Díaz un poquito más adelante para que él sea el pase hacia la transición ofensiva. Más preciso, claro. ¿Cuál es la posible formación de la U? ¿La tenés por ahí o no? Sí. Sería con Castellón. Aquí, bueno, siempre hay dudas si se juega con cuatro o cinco. Pero... No, tres, cinco, dos. Ya, dejámoslo en cinco. El... Ormazábal Saldivia Ojeda Calderón Marcelo Morales Marcelo Díaz Poblete Maxi Guerrero Churri Palacio y Lea Fernández. Perfecto. Repite formación respecto a lo último, ¿no? Sí. Y el... Y acá hay algo muy llamativo de Lea y Lea lo mencionó con otra copia. Que a Lea le dan una facilidad le dan una libertad de juego. O sea, si bien está cargado por la izquierda, Álvarez le da la facilidad de decir, muévete por todo el frente. Libérate. Porque eso... Porque tener jugadores encasillados como tuvo las primeras fechas con Pelegrino Fernández cuando jugábamos contra arriba, Fernández no dio una como extremo izquierdo. Pero si le da ahí esa facilidad de ya, mándate por la izquierda pero muévete por todo el frente, funciona mucho mejor. Porque además tiene buen pase, por ahí como alguien decía, le vea bien con los dos pies, güeyón. Tiene buen remate. Bueno, de repente hay remates que lo manda la chucha pero hay otros remates que pasan y se encuela en el ángulo, ¿cachai? Es vivo. Es vivo, tiene cancha. De hecho, ¿te acordáis el gol que nos hacen en Santa Laura? ¿Y lo hace Tapia? ¿Quién lo hace? Es porque el córner que saca, medio trucho, pero porque fue vivo. Al final, ahora no voy a compararlo con un banderín que se cae, es mucho peor adelantar la pelota, obviamente, lo sabemos todos. Sí, por eso me gusta el tema del mismo Lea, cómo se maneja dentro del campo de juego. Y yo creo que es una pieza fundamental, Juan, yo creo que la U sin Lea pierde demasiado. Es un equipo más normalito, sí, es un equipo más normalito la U sin Leandro Fernández. Y una cosa, Quintana, esta U, yo lo decía al principio del año, esta U no se reforzó con grandes jugadores, no tiene grandes figuras, no trajo crack, ¿cachai? Claro, Marcelo Díaz fue como el único crack. Marcelo Díaz, claro, y es más por un tema de jerarquía y de talento, pero no es un jugador que te va a descollar todos los partidos. Va a ser una buena aduana, un jugador necesario dentro del campo, pero no haces un jugador descollante. ¿Quién llegó? Castellón, Calderón, Pons, Guerrero, que no sé si llegó porque volvía a préstamos días. No, no, Guerrero, Guerrero está un caso, partió en la Serena, pero después se fue a la U, a las inferiores. Después partió a Serena, pero la U se quedó con un porcentaje. Ah, vale. Y la U para traerlo compró el porcentaje. Vale, vale, vale. ¿Cachai? Pero, por ejemplo, ahí está mencionando Sepúlveda. ¿Quién es Sepúlveda? Bueno, y nosotros queríamos, es que me da risa todas las variantes que nosotros teníamos para traer en ese puesto y trajimos a Sepúlveda. Un jugador que no renovó con Audex. Ah, vale, vale, vale. ¿Quién es representante? Pregunta, no sé, no es mal pensado. Pero, por ejemplo, sonó César Pérez para jugar el por la U. Había un uruguayo que era Sebastián Rodríguez que era de Peñarol, que el güey era muy bueno y se fue a Alianza Lima por 100.000 dólares. Y la U no insistió porque había tema cubo extranjero, güey, no sé qué otra mierda. La puta madre, pero güey, igual es raro eso, güey. ¿Cachai? Y se trajo a Sepúlveda y además Sepúlveda ni siquiera fue pedido por el entrenador. O sea, al final fue como una cosa que le encanta a los clubes, la oportunidad de mercado. A los clubes le encanta esta buena oportunidad de mercado. Y había una oportunidad de mercado que era un volante, que además encima le había hecho un gol a la U de tiro libre hermoso, y puta, estaba libre, traigámoslo, porque nos falta un volante. Y siento que el mismo Álvarez, días antes de que se confirmó el fichaje, dijo, quiero observar los jugadores que tengo a disposición, en la cantera, todo, para ver si necesito algo más. Pasó un día y le trajeron a Sepúlveda. Pero güey, los equipos grandes ya tienen que dejar de actuar así. Colo-Colo históricamente ha actuado así, ya, no sé, los últimos 15 años. La U ha actuado así los últimos 7 o 8 años. Católica está actuando así los últimos 5 mercados de fichaje y sabemos lo que está pasando con Católica. O sea, está bien que se quiso a empresas, que se quieran ahorrar plata, que quieran optimizar recursos, güey, pero los resultados están ahí. La Universidad de Chile, 2018, estaríamos hablando que son casi 30 años de no pasar fase de grupo de Copa Libertadores o ya, una instancia definitiva porque se pasó en 2007 a octavo. Güey, ni Católica, las dos... Le robó a Colina. Católica le robó a Colina. Sí, güey. Y a Osorno, y a Osorno. Esa frase, güey, que va a atentar. La gente se ríe acá en el chat, la puta madre. Buena pregunta, Católica le robó a Colina a gente en el chat y Maxi Cárdenas. ¿Se va a amenizar un poquito? ¿No? Lo dejamos ahí y me pregunta incómoda. No, no nos compliquemos, no nos compliquemos, no nos compliquemos. ¡Ah, pero estás loco, güey! Estás loco. Llega ya Miquenovi y dice, no, Colina intentó robar a la Católica. Güey, es un descaro, amigo. ¿Te acordáis la güey que te mandé a Discord el otro día que era del Tier List? Ah, ¿mandaste tú la güey? Sí, porque acá no. ¿Que no me sale el lugar robado, güey? Es más grande la U. Ya. Es que esa güey no las pesco cuando veo que son medas transfugas, medas truchas, no las pesco. La mandé hace tiempo, güey. Ah, ya. Era, decía como el más grande la U, normalito Colo-Colo, le robaron Colina y la U de Conce. Ah, creo que lo vi. Y abajo era le robó a Colina, Católica. Creo que lo vi, lo vi. No cachaba que ahí sigo tú porque de repente no sé cómo tengo la configuración de Discord, no me sale el lugar robado. ¿Cachaba? Entonces tengo que estar viendo ahí, ¿cachaba? Ya más o menos cacho los que mandan memes porque tienen un estilo bien singular. Son bien ahueonados en realidad la mayoría, pero... No, güey, tu chat me cae bien, güey. Bueno, yo he sido suscriptor de este. Sale, pero no bajaste los huevos, güey. Suscriptor de mentira. Yo he sido suscriptor. Y es más, un tiempo fui VIP y me quitaron el VIP. Era Casla el VIP. Hoy Casla desapareció, amigo. Ahora hay un niño símbolo que se llama Hugo. Es peruano. De verdad es peruano, no, güey. Es peruano, de verdad. Mira, pregúntale el chat. Mira, mira, ¿para qué caché? Mira, mira. ¿Van a Hugo sí o no? Mira, ¿y por qué? ¿Van y por qué? Mira, mira, el tema del por qué es cuático, mira. Mira, pues, güey. Pero, güey, no. Están locos, pues, hermano. Están enfermos, güey. Me encanta este chat. Qué madre de reír. Son unos idiotas. Oye, Maxi, ¿qué esperáis? Obviamente yo sé que esperáis un triunfo, pero desde lo futbolístico, ¿qué esperáis de la U este día domingo en el Monumental? ¿Cuál es la propuesta que esperáis, la actitud? Y obviamente el resultado también para que podáis redondear todo con eso. Eso mismo, actitud, güey. Yo creo que una cosa que le ha faltado mucho a la U en el Monumental es actitud. El problema es cuando la actitud se transforma en intensidad y pasarse revoluciones, güey. Donde ahí empiezan todas las expulsiones hueonas que hemos tenido todos estos años. Es una locura eso, ¿eh? Claro, güey. O sea, Rocky, güey, pisaba el Monumental y era expulsión directa, güey. Rocky, Moya, ¿qué más? ¿Había otro más? ¿Había otro más? ¿Qué más? Es Chirria, capaz que se fue expulsado alguna vez, no estoy seguro. Sí, Camilo Moya. Guilla se fue expulsado una vez también. Qué locura. Guilla se fue expulsado. Chale Arrangui se fue expulsado. El Charly, güey. El Charly que no mató una mosca, pues, amigo. Es que, por ejemplo, pasó revoluciones cuando fue con la con la UE de San Paoli. La UE iba ganando 1-0. Expulsan a Charly y antes de terminar el primer tiempo expulsan a Osvaldo González, pues, güey. Me acuerdo un lazo al cuello que hace Osvaldo González. Estaba sacadísimo, güey. Horrible, güey. El Ángelo. Capia. Capia, sí. ¿Quién fue el que pegó un cortito? Fue Osvaldo. Ángelo. Ángelo. Ángelo a Isorralde. Chaco, güey, güey, güey. Te lo pega en la pared. No sé quién más estaba. Le pongo al Chaco, güey. No sé si el Chaco hizo gol ese día. Porque hubo un clásico que hizo un gol de cabeza. Con la corneta. Sí, con la tula. Sí, sí, sí. Gran gol. Oye, después está finalizado. Ah, para Hugo, sí. Espérate, ¿con cuánto porcentaje de preferencia? Déjame enganchar. 100% de las preferencias. 100% de... No, pero, güey. No da. Oye, guachito, para ir más o menos ya... Me gustan las conversaciones con Maxi Cárdenas, güey. Me gustan las conversaciones. La otra vez íbamos a hablar, pero yo tuve un problemita, así que Maxi tenía toda la disposición. Sí, tenía toda la disposición. Yo como güeyón aquí esperando así... No, no, te dice con tiempo. Te dice con un poco de tiempo. Te dice, te dice. Maxi Cárdenas, ¿resultado que espera para este día domingo? Con 1-0 me conformo. 1-0 te conformo. ¿Quién debiera marcar ese gol para ti? Un compadre que no pueda... Si hay alguien que no puede fallar haciendo gol. ¿Quién te gustaría que hicieras el gol en un partido soñado de la U con 1-1-0? Saldivia. Alan Saldivia, Alan. No, no, pero... Pero, ¿cómo se llama? Lea Fernández. Lea Fernández. Sí. ¿Y si fuera Matías Saldivia igual de un sazón distinto? Te imaginas ahí. ¿En contra? Claro, en contra. Que Vicente fue Colocolino, ah, claro. Oye, y si Colocolo gana, ¿quién para ti no puede hacer el gol? O sea, por nada del mundo ya... Que gane Colocolo, pero por nada del mundo puede hacer el gol. Vidal, pues. El problema es que si hay un penal estamos cagados. Vidal, pues. Y conociendo a la U, es más, yo estoy seguro que este partido va a terminar con alguien expulsado. ¡Upa! Candidato a ser expulsado en la U, pero no mala leche. Uno leyendo el partido... No es de mala leche. Por ejemplo, en Colocolo siempre puede ser Falcón, ¿cachai? Que se pasa de revoluciones, puede ser de repente Alan Saldivia que puede llegar tarde a un cruce. Para mí, el mejor defensor del campeonato, o del medio, porque con tres fechas no puedo decir mucho tampoco. Pero en la U, ¿quién es candidato? Puede ser Chelo Morales, weón. Ese Chelito de Rente se le suelta la cadena. En una expulsaron porque le pegó un cortito a San Pedro. Me acuerdo. Me acuerdo. Igual el árbitro también exageró, pero el sí fue una moral. Claro, weón. En un clásico no podí darte ese lujo. Anda bien Morales, ¿ah? Anda bien Morales, ha crecido mucho. Sí, sí, pero weón no partió bien el torneo. Es que en defensa está bien al debe, lo que pasa es que él está bien cuando la U tiene el balón. Es más, weón, he leído a mucha gente que hasta prefiere más a Ignacio Tapia que a Calderón. Ajá, ya por lo menos Tapia es probado por lo menos. Sí, pero por ejemplo yo igual he visto los minutos que ha jugado Ignacio Tapia y se le ve mucho mejor que como se le ha ido a otros torneos. No te digo que es un crack que vale los 800.000 dólares que pagamos por... ¿A quién te dijiste de Guachipato aparte del Técnico y Castellón? Solo dos nomás. Nadie más, pero sonaron como diez. ¿Qué se pudiera? Cris Martín estaba a punto de llegar también. Cris Martín, o sea, fue un rumor nomás, pero Loyola sonó, Joaquín Gutiérrez. Joaquín Gutiérrez fue el último sonar de Guachipato hace como tres semanas, sí, no se me acuerdo. Joaquín Gutiérrez, ¿quién más sonó? Nico Ramírez. ¿A dónde se fue? A Ecuador. A Barcelona con Diego López. Ah, claro, lo conoces. con Diego López. Se fue el que más sonó, weón. Sonó Montes, también lo escuché por ahí. Es muy raro, amigo. Yo sé que Guachipato es el campeón. Ahora te lo justifico, este año. Pero hay el mismo, ¿cómo se llama? Hay un jugador que la ULO llevó en algún momento para cumplir. Briseño. Briseño llegó Guachipato, entiendo ahora, weón. No, no, Briseño era de la Serena. Sí, bueno, para allá voy, po, weón. Para allá voy, para allá voy, po, weón. Pero tú cachaste Castellón llegó a la U y Zacarías López llegó a Guachipato, po, weón. Hay que ver esa wea. Yo acá, lamentablemente, acá no podemos culpar a la institución, sino que son los weones que están a cargo de y el más perjudicado es el hincha de la U, la institucionalidad de la U. Y si no, un tema así, no, weón, la filial, porque uno lo dice para weón, pero acá hay que empezar a buscar responsables, weón, porque no es el único equipo que está metido en la wea, no son los únicos weones que están metidos, también está Calera con San Luis, po, weón, es que esa es la wea, po, que al final Autaxi Italiano también hay que comprar a Garnic, es bien raro, o sea, tuve ahí, tuve ahí el plantel de Calera, weón, y tiene a Gigliotti, a Soldano, a Auche, a Huet, y decís, el demonio Auche, ¿cómo llegó ese weón? Es como, no sé, son como jugadores que podrían venir un equipo grande, weón. Te doy un dato, te doy un dato adicional, ídolo de Universidad de Chile en los 90, seleccionado argentino, Leonardo Rodríguez, tiene un hijo, que jugó en la U, que jugó en Calera, y hoy día está en Audax, sí, es más malo que la chucha. Oye, pero weón contra la U, se tiró uno en el ojito para Rodríguez, no lo hizo mal, no lo hizo mal, es verdad, hay que decirlo, hay que decirlo, era como que, como que mostró el destello del papá, weón, cuando tenía 5 años. No, qué grande el Leo Rodríguez, weón. tremendo. El mejor refuerzo que traió la U en su historia. Es la historia, epa. Pero es que, pero imagínate, es un jugador que llegó, pongámoslo contento, claro. Claro, era mundialista, campeón de América dos veces, fue el mejor jugador de la Copa de América en el 91, ganó confederaciones, bueno, era el suplente Maradona, no estaba jugando en Europa, o sea, es como si te trajera ahí, no sé, a Dybala, ahora. Estuvo a punto de llegar, por cierto, a la U. y preferimos al monito Videla, weón. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Cómo? Videla no era malo, pero obviamente no vamos a comparar, no vamos a comparar carreras, po. ¿Qué pasó con Videla? Yo lo encontraba bueno ese weón. Pero Videla terminó siendo casi ídolo en Racing. Sí, se fue a Racing y se fue, yo creo, bueno, creo que le faltó tiempo en la U, pero claro, Dybala y como artes de historia. Es que más seleccionó, weón. Ya, como artes de historias que se cuentan, que Zidane estuvo a punto de llegar también, ese un humo, un humo. El de Dybala, es que el de Ronaldo y el de Dybala no son humo, fueron real. El de Zidane creo que fue más humo como el de Edgar Davies, por ejemplo. Ah, pero es que el de Edgar Davies fue horrible, fue porque el presidente como que lo vio, le pasó la camiseta. Le dijo, ¿te gustaría algún día jugar? Sí, sí, me gustaría. Ah, perfecto, pa. El mismo dijo, no, si hablé con él y me dijo, sí, me manifestó la opción de que le gustaría, es barbar, venir a jugar por colmetera, weón. ¿Te acuerdas de cuando sonó Iniesta en Unión Española? Weón, eso fue hace como dos años. No fue hace nada. Sí, sí, es genial. Imagináis Iniesta llegando en micro al Santalabro, ahora en metro, llegando y a la feria, puesta a la feria, weón, llegando Iniesta en su auto, weón, yendo a sacarte un choclo, weón. Qué locura, hermano. ¿Te acordás que en su momento también el Momo Moriente? Moriente en la Unión. Moriente en la Unión. Sí, jugador de la Selección Española, Real Madrid, entre otros, tremendo delantero, gran. Ah, pero sí, la weón fue, qué locura. Hubiésemos tenido las manzas figuras, pues weón. Sí, si fuera así. Querido Maxi, yo lo voy a dejar hasta acá, le quiero agradecer por la presencia, porque igual fue tarde a la hora que te cité, y tú aceptaste muy bien. Ojalá que en la semana podamos conversar igual, porque Chávez onda para ver después del postpartido, porque acá la gente, la gente acá se entusiasma mucho cuando viene Maxi, así que como que un buen invitado para disfrutarte. Es que me ha pasado parte del chat, weón. No, 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 pero hubo dinero que... Hubo una transacción. Claro, que no mostraban publicidad ni una weón, así que eran, weón, y espérate, y así nació, porque yo estaba en el chat, yo puse como, weón, puta ya, Quintana Culeado, tu publicidad me tiene chato, y alguien me pagó una inscripción, weón. Puse más, puse más ahora, weón. Una locura. Don Maxi, en esta última parte siempre la entrevista, el invitado deja sus últimos comentarios, lo que sea, saludos, proyectos, redes sociales, lo que quiera, compadre, Maxi Cárdenas, Bitácora del Bullanguero. Sí, ahí síganme en mis redes sociales, ahí en TikTok, Bitácora del Maxi, para que me sigan, la gente de la U que le gusta la historia, Bitácora del Bullanguero en Instagram, y si quieres seguir viendo memes que subo en la historia, Maxi y Bajo Cárdenas. Ahí están colocando el Hernán, muchas gracias Hernán. Muchas gracias Hernán. Cerrando lo de la U, así como un mensaje para su gente de la U, para sus camaradas que están en el chat. Confiar, creer, me ilusiono, me ilusiono, así que, nada, solamente esperar. Siempre hay una nueva oportunidad para cortar esta racha concha de su madre. Querido Maxi, un abrazo grande, ojalá que nos veamos la semana ahí, ojalá se den los tiempos, y nada, cuídese, un abrazo grande guachito, y gracias por estar acá. Muchas gracias, y no me cancele la invitación, poco. No, no, tranqui, está todo más tranquilo, está todo más tranquilo, así que cuídese, un abrazo Maxi. Cuídate. No guachito. Besito, me dice, chao. No guachito.